Desde el 2-0-0-4, desde la vieja, desde el 2-0 lo que sea, a los de la nueva, MC, Lucas, chungaros, me he encomendado a la virgen de Guadalupe, Noriega, otra vez en la jugada, con un tizote de oro y vacilando en madrugada, ok, nada mal, tengo amigos en la entrada, y trae esa jevita, esa mala acostumbrada, tengo planes, pero eso es el día de hoy, quiero despertar y no saber dónde estoy, peor que me digan a dónde es que voy, y que seas muy vaquera como un story toy, como si todo esto fuera un sueño, sabes que ahora de todito soy el dueño, pero para que tú lo seas, métele más empeño, y mucho más hermoso si me aprendas de ser leño, ahí te prometo volaremos tú y yo, recuerda que ante todo siempre estaré yo, quien te compre todo ese seré yo, y normal, yo siempre hablo de ella, I love you, I love you, I love you... Me he encomendado a la virgen de Guadalupe, Ahora llegan los principales actores, será mejor que carienten sus motores, está difícil compararse con tractores, pero cuando se unican centra sus promotores, Ahora llegan los principales actores, será mejor que carienten sus motores, está difícil compararse con tractores, pero cuando se unican centra sus promotores, será mejor que se venden stones, No estoy desde el base, aún lo siento de mirones Ya sabes, siempre caminando con batones No te descuides, que también son ladrones Nunca hacemos fila, normalmente entramos free Welcome, business class, bienvenido a Let's Play Que los que están pegados son ustedes Y cuando salen con nosotros dicen que es el tu CP Feel, motherfucker, solo conoces la week Ni por más años que tenga dejo de crear mis beats Me senté una llamada y es la tuya, oh shit Como comida gourmet o como un omelet Tu rap es negro, pero como el cine del ballet De hacerte quedar amable, como nadar en los tres Se da falta de uno, solo dos sacas, ok Lo estilo es gay, menos con mi estilo sombras de crey Ustedes son nueva escuela, nosotros DBT No es un clásico, como la torre de Babel Como Caín y Abel, o como gente es que Y me los como, 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 como un Taco Bell Me he encomendado a la Virgen de Guadalupe Y me los como, 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 como un Taco Bell Ahora llegaron los principales actores Será mejor que calienten sus motores Está difícil compararse con tractores Pero acá no son unes al centro a sus promotores Ahora llegaron los principales actores Será mejor que calienten sus motores Está difícil compararse con tractores Pero acá no son unes al centro a sus promotores Será mejor que se queden estones Ya sabes, siempre caminando con matones No te descuides que también son ladrones Ya sabes, siempre caminando con matones No te descuides que también son ladrones Yo Momis en el beat Changaro A.K.A. Business Class en la casa 2-0-1 Y lo que sea Busco MC AK Me he encomendado a la Virgen de Guadalupe Me he encomendado a la Virgen de Guadalupe Me he encomendado a la Virgen de Guadalupe Gracias por ver el video